Un privilegio estar con todos ustedes desde esta Barcelona que se viste de fiesta porque su equipo hoy recibe ni más ni menos que al Real Madrid. Hoy hay clásico. Y vos sabés que esta rivalidad es muy grande, Fernando. Se paraliza no solamente Madrid, como bien decís vos, por estos dos equipos, sino el mundo deportivo, aquellos que les gusta el fútbol. Y nosotros hoy acompañamos desde esta cabina a la teleaudiencia para disfrutar de algo espectacular. Sin duda, Fernando, este partido ya nos dio que hablar antes y va a seguir dando después. Se pone en movimiento el balón, comienza ya el Clásico de España. Nos ponemos las pilas. Es día para definir si son merendes o catalanes, dos de los mejores clubes del mundo. Frente a frente. Tito Lewandowski. Logran frenar el ataque. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Parece jugada igual, Fernando. Se reace de nuevo de la pelota en campo propio. Hasta acá llegó la cosa para el rival. El centro magnífico, rápido como un lince lo arquero. Se ve en el tiro de esquina al área. Se fue el peligro, no pudo ser. Esto tiene potencial. Aquí llega la ventaja. Ahí está. Se abre el marcador. Uno, cero. Entretenido hasta ahora. Uno, cero estamos. En el tiro de esquina al final. ¡No pudo ser! 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 La inteligencia de este jugador, porque aparte de goleador, se sabe ubicar perfectamente donde posiblemente vaya la pelota. Esa es habilidad innata. Le dan la ley de la ventaja al Barça. Valde. Ahí está Pedri. Esta puede ser buena. Atento que se viene. ¡Se le lea! ¡Gol! Con esto recupera la ventaja. Ahí está el festeja de nuevo. Tienen el marcador a su favor. A ver si tiene respuesta el Real Madrid para empatar este partido. Robert Lewandowski. Gran intento de Lewandowski para dejar solo al compañero. Ahí está solo. Recibe. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los botones. Le salió una joya. ¡Gol! 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 Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. ¡Gol! 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 Este buen centro! Siempre a tiempo con un buen despeje. Y ahí sigue entusiasmado. Sigue delante. Vinicius Jr. Intercepta y sale bien con el balón. Lewandowski. Fácilmente se limpia del contrario. Gran error en esa jugada. Ahora hay córner. Van con Pedri. Se fue rozando el poste ese disparo. Tito Lewandowski. Hay un rebote claro. Se hace con el balón fácilmente. Ahí está de nuevo. Tiene la pelota. Ahí tiene el interventaje el Madrid, Marita. Pero no hay ventaja. Suena el silbato y se viene la jugada para atrás. Bendy perdió la pelota. Lewandowski. Ahí la tiene y es clara. De cuchara la levanta. Impresionante cómo llegó a picar el balón. De cuchara la levanta. Dòng. ¿Verdad? De cuchara. De cuchara la levanta. Esto es un barón. Los jornales.